¡Gracias por estar con nosotros! Bueno, el pasado primero de mes estuvieron en una jornada que estuvo organizada por la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, aquí en la provincia de Catamarca. ¿Nos quieren contar un poquito de esto? Sí, la jornada fue el séptimo encuentro nacional que se llevó a cabo organizado por la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, organizado por la Facultad del Derecho y auspiciado por la Fundación Centro de Estudio de Género, nuestra fundación. Participó también en el Colegio de Abogados, en la Cátedra de Derecho Procesal Penal en cuanto a organización. Y bueno, hubo en el marco de esta jornada varias actividades y entre ellas también fue concurrir a hacer una visita al penal de mujeres en nuestra provincia, porque la temática versó justamente sobre mujeres privadas de libertad con cadena perpetua. Básicamente, o sea, el tema central, digamos, porque nuestra provincia en ese sentido ha tenido como un avance, un progreso en cuanto a jurisprudencia. Para la gente que nos escucha, las conferencias son los fallos de los jueces, las sentencias de los jueces. Ha ido cambiando con el tiempo, para bien, considero yo, en muchos aspectos relacionados, ¿no es cierto?, al juzgamiento de los delitos cometidos por mujeres porque se está andando bajo la perspectiva de género, o sea, con una mirada de perspectiva de género. Con lo cual hay un avance en ese sentido y eso le ha interesado a la asociación y por eso han venido a hacer el encuentro acá en nuestra provincia. Qué fuerte es que haya que hacer toda una revisión de la cuestión jurídica, porque se va encontrando que está toda impregnada de estructuras, vale decirlo, machistas, ¿no? De estructuras que tienen una fuerte carga que sesga a la ciudadanía entre hombres y mujeres, ¿no? Así es. Digo, en la cuestión jurídica, en la forma de juzgar, en la forma de defender, de juzgar a las mujeres y defender a las mujeres cuando son víctimas de delitos también. Sí, por eso siempre es importante y siempre recalcamos y trabajamos en que es importante que los jueces, los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial se capaciten en lo que es la perspectiva de género. Nuestra sociedad ha comenzado a avanzar y la mujer pretende la igualdad entre hombres y mujeres y es importante que nuestros fallos sean con perspectiva de género para poder lograr esa igualdad que tanto ansían las mujeres en la sociedad que estamos viviendo. Recordemos que por los estudios que se han hecho a nivel nacional, el 60% de las mujeres que están privadas de la libertad están con prisión preventiva y muchas veces el 60% con prisión preventiva. O sea que están esperando, por dos años pueden esperar en prisión, pueden esperar el juicio, que se realice el juicio. Muchos de los delitos que cometen son delitos menores, como narcomenudeo o en el caso de hurto. Muy diferente a lo que son los hombres, que los hombres, la mayoría de los delitos son delitos violentos que se cometen y no están en prisión preventiva. Entonces hay que rever eso ya para que de esa manera en nuestra sociedad comience a tener en cuenta y a trabajar en lo que es la perspectiva de género y rever todas estas situaciones de lo que es la prisión preventiva en las mujeres. Muchas de las veces la mujer que está privada de la libertad, hay que analizar el contexto social en el que ha vivido, muchas de estas mujeres se ha comprobado a través de estudios que no son reincidentes cuando cometen delitos, no vuelven a reincidir como los hombres, como así también estas mujeres, lo que fueron abusadas en algún momento de su vida, ya sea en su infancia o bien fueron abusadas dentro de su grupo familiar o fueron víctimas de violencia de género. Claro, claro. Bueno, una cuestión a resolver en general por la justicia, ¿no? La demora en la resolución de las causas y la privación de la libertad en la prisión preventiva excesiva, digamos, en general. Claro, en ese sentido, nosotros haciendo en este estudio de género, digamos, en un cuadro comparativo con la situación de los varones privados de la libertad, perdón, el porcentaje es mucho menor de los que tienen prisión preventiva. Tienen que darse delitos muy violentos para que esperen la sentencia o el juicio intramuro, o sea, dentro de la prisión. En cambio, en el caso de las mujeres, decimos que la justicia abusa del instituto de la prisión preventiva, ¿por qué? Porque los delitos por los que están, digamos, privadas de su libertad, son de narcomenudeo, de hurto o de tentativa de hurto. Quiere decir que no son delitos violentos que, esperando el juicio o la sentencia extramuro en libertad, digamos, en condiciones de libertad, no generan realmente un peligro para la sociedad. Podrían tranquilamente esperarlo. Sin embargo, no, y el 60% es una cifra alarmante. Eso a nivel nacional. Ahora, bajando ya a nivel local, nosotros en Catamarca, el porcentaje de mujeres que están privadas de libertad es muy inferior en comparación de los varones. Hay más de 450 varones en la población de internos en el penal, no es cierto, de Miraflores, que es donde está así todo el servicio penitenciario. ¿Procesados? Internos. Entre procesados y penados. Ah. Entre procesados y penados. O sea, con sentencia y procesados. Ah, perdón, claro, claro. Sí, sí, sí. Y, en cambio, en el correccional de mujeres, que además quiero comentar esto, o sea, si bien se trasladaron antes, para los que, muchos que están en Catamarca, deben saber que antes el penal estaba en la calle 1º de Mayo, para la zona sur, estaba en una situación de hacinamiento, donde no tenían condiciones realmente para, que no podían aspirar a la reinserción social, no había condiciones ni siquiera para la labor terapia, para el esparcimiento y demás. Ahora han sido trasladadas a donde era la vieja alcaidía, en la avenida Colón, esquina de Buenos Aires, donde las condiciones edilicias son mejores, digamos, pero falta, te voy a condicionar algunas cuestiones, pero tienen, por ejemplo, ya una sala para estudios, está la primera y la secundaria, que es una, es en 50, es quien estudia, quien presta ahí los servicios, digamos, educativos. Y hay situaciones que para ahí parecen datos de color, pero no son menores, en cuanto a la discriminación o al sesgo que tenemos de desigualdad en relación al varón. Antes no tenían lugar donde recibir las visitas íntimas, en cambio el varón sí, siempre. Eso pasaba en el primero de mayo, cuando se cambió acá al nuevo penal de mujeres, ya tienen acondicionado un lugar donde ellos pueden recibir sus visitas, porque tienen pareja, porque es una esposa. Bueno, antes parecía que eso como en la mujer no era necesario. Parece una cuestión menor, pero si por qué la mujer no va a tener una relación con su pareja. Actualmente hay 13 internas, de las cuales 3 están procesadas, esperando el juicio, y 10 penadas, que no se condice con el, digamos, la estadística a nivel nacional, que a nivel nacional decimos es mala, porque el 60% esperando con prisión prevenida iba acá al revés. En Catamarca, la mayoría ya tienen penas, están penadas, son 10, de 13, y 3 esperando, no es cierto, el juicio. O sea que hay un aprobado, digamos, para el sistema judicial provincial, por lo menos. Y que constantemente... O federal para los causados. Claro, y ahí es lo que destacar, que también constantemente se están preocupando de llevar, ¿no es cierto?, cursos informativos, charlas motivacionales, porque en el caso de la mujer, a diferencia del hombre cuando está privado de la libertad, el hombre, cuando está preso, vamos a hablar así, el contexto familiar, la esposa, la pareja, lo va a visitar, le lleva a los chicos, van los familiares. En el caso de la mujer, no. Cuando la mujer está presa, el hombre no la va a visitar la pareja, es muy raro que vaya. Los hijos tampoco, si no los lleva la pareja no van. Si no tienen un familiar muy, muy cercano de su íntimo círculo, digamos, madre, una hermana, casi no reciben visitas. Con lo cual el contacto fuera, digamos, del penal es escaso o nulo, y al perder ese vínculo, digamos, con el exterior, es más difícil la resocialización, ¿no es cierto? No perder ese vínculo es realmente nocivo y atenta contra la resocialización. Y queda aislada totalmente dentro del... Porque hay penas que son realmente bastante gravosas de muchos años, estamos hablando de 22 años, con prisión perpetua, en el caso de la prisión perpetua. Entonces, imagínense 22 años, estar en esa situación de aislamiento y perdiendo casi contacto total con el mundo exterior. Al salir es como siempre ejemplificábamos nosotros, como alguien que está en la oscuridad en una habitación y sale de golpe a la luz. Lo menos que le va a pasar es marearse, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Cuáles son las motivaciones de una persona a salir del sistema penitenciario después de 20 y pico de años con todos sus vínculos familiares, sus sociales rotos? Muy, muy, muy difícil. Actualmente, dentro de la cárcel también se está haciendo un trabajo que como que vino con la iniciativa de la Facultad de Derecho, que se trabaja con las muy internas, haciendo deporte en lo que es el rugby femenino, que se implementó en la cárcel de mujeres y ha tenido una muy buena repercusión. En el principio ha sido un poco como difícil, pero con el transcurso del tiempo las internas están como muy contentas con eso, siempre, y también tienen clases para hacer zumba. Es importante que se pueda visibilizar las necesidades que tienen las mujeres dentro de la cárcel para poder... Nosotros próximamente estaremos dando unas charlas dentro de la cárcel de mujeres a los fines de poder informar a las mujeres sobre lo que es la violencia de género, informar sobre... Muchas nos preguntaron sobre lo que es la cuota alimentaria, cómo hacen para que sus hijos, muchas de esas mujeres, la mayoría de las mujeres siempre que están, y se ha demostrado a través de estudios que están privadas de la libertad, son madres, lo cual, y son cabezas de familia, lo cual necesitan, son el soporte de la familia y ahora privadas de la libertad, sus hijos quedan sin ver quién les va a dar de comer o si tienen que ir a la escuela. Muchas veces estas mujeres lo que han llegado a ser condenadas por delitos, la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad es por un narcomenudeo, y muchas veces porque necesitan dinero para darle de comer a sus hijos, cometen estos delitos. O en colaboración con sus parejas, en algunos casos. Bueno, está demostrado también que muchas veces las relaciones afectivas que su pareja, por ejemplo, delinque y que la mete en ese mundo de la delincuencia para que ya sea encubridora, sea coautora de un hecho a los fines de perpetrarlo. Entonces, de esa manera, la mujer llega a ser privada de su libertad y pierde todo ese círculo con sus hijos, con su familia. Se ha demostrado que la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad siempre tienen a alguien dentro de su familia que está privado de la libertad también. En este contexto de desigualdad general que hay, porque este es el movimiento, digamos, feminista que lucha por esta igualdad, cuesta, ¿no es cierto?, ya de por sí empatizarse a hombre o mujer con alguien que está privado de la libertad o que ha cometido algún delito, desmovida en una conversación cualquiera, cuesta empatizar, cuesta ponerse del lado de eso. Pero en realidad tenemos que tener en cuenta que la idea de la resocialización, o sea, el objetivo es la resocialización, trabajar sobre el hecho delictivo, porque ha llegado hasta ahí para que no se vuelva a repetir, y concientizar para evitar que se vuelva, llegado el momento cuando recupere la libertad, vuelva a reincidir en ese tipo de delito. Nosotros como sociedad somos estigmatizantes por naturaleza, tendemos a estigmatizar. Bueno, en el caso de la mujer siempre es más estigmatizada que el hombre. La mujer, que es una, y usamos con bastante livianidad la palabra delincuente, no importa si ha delinquido una vez, si ha sido por narco en manudeo, si ha sido un hurto, si ha sido un robo violento, si ha sido, no importa, es delincuente. Le quedó el cartel de delincuente. El estigma social que tiene es tremendo. Y en el caso de la mujer es peor. Y no hace falta, por dar un ejemplo, si yo, no sé, le pregunto a usted el nombre de un femicida. Decimos que hay un femicidio cada 30 horas. Yo le pregunto a cualquiera el nombre de un femicida, no creo que lo sepa, o saben uno o dos. Pero si yo le pregunto quién es Nair Galarza, usted sabe quién es Nair Galarza. Todos sabemos quién es Nair Galarza. O sea, la mujer siempre es más estigmatizada que el hombre. Hay en Argentina actualmente un femicidio cada 30 horas. Pero yo pregunto el nombre de un femicida, dudo mucho que lo sepa. Pero todos sabemos quién es Nair Galarza. El estigma sobre la mujer siempre es muy superior al hombre. Entonces, la desigualdad es un hecho y la verdad que trabajar en este proceso, en este camino hacia la igualdad, es bastante duro. Se da en todos los aspectos. En el contexto de encierro no es la excepción. No es la excepción. No es lo mismo estar presa siendo mujer que estar presa siendo hombre. Los delitos por los que están presas las mujeres no son ni la naturaleza de los delitos, nada que ver con la naturaleza de los delitos que cometen los hombres. La mayoría, la mayoría, como le decíamos, son delitos que no llevan, que no tienen un contexto de violencia. Son hurtos. Hurtos es distinto al robo. El hurto es levantar, no genera violencia al otro, ni se entera al otro. Sí, sí. Se da con que no está, no es cierto, el elemento. El carterista, el... Narcomenudeo. La mechera, la mechera, qué sí. Narcomenudeo, el transporte de droga. Pero, y los que están perpetuos por homicidios, generalmente es por... La víctima es la pareja. Pero porque han estado también ya en un contexto de violencia. De violencia. Con lo cual nos representan en general, digamos, eventualmente recuperando la libertad, un peligro para la sociedad, el hecho de recuperar la libertad. Porque la idea es trabajar, ¿no es cierto?, sobre el hecho delictivo, que lo superen, que lo procesen y que no se vuelva a repetir. Sin embargo, como les digo, siempre es más difícil para ellos porque nos comentaban desde el penal hasta el ánimo. Es tan distinto. Dice, una mujer, la misma interna, en su condición de procesada, es una persona. Cuando está penada, cuando tiene la condena, es otra persona absolutamente diferente porque sabe que se enfrenta a esta cuestión de aislamiento, que realmente es un aislamiento, no así tanto en el caso de los hombres, que reciben las visitas, que la gente concurre a verlos, no así es el caso de las mujeres. Interesante el proyecto del equipo de rugby, es análogo al que hay en la penitenciaría de hombres. En la penitenciaría de hombres, exactamente. Dicen fue muy positivo. Muy exitoso, muy exitoso. Y bueno, esperemos que para las mujeres también lo sea. Y bueno, sea una forma de poder pasar el tiempo dentro y de re-sociabilizar, porque la idea de si están dentro de la cárcel es re-sociabilizar a las mujeres para que puedan salir a la sociedad y entender que no hay que delinquir. ¿Estas charlas sobre cota alimentaria, violencia de género, ya las dieron o las están por...? Estamos preparando para concurrir nuevamente a la penitenciaría a poder brindar y bueno, lo que ellas quisieran en asesoramiento y acompañarlas, que es importante las visitas hacia ellas. Perfecto. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, muy amable.